Si me vuelves no, si me vuelves no voy Ay, 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 ay Te pido de rodillas, de mi perro, de alguien adorada Te digas adiós, aún sigue ya, de la pasión Si a una luna roja, por las tantas promesas Que se van volando, que me vuelves no voy Ay, 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 ay No puedo estar ab salvado sin que quede nada Pájate dentro de mí,czasfendim en動ado No te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves con amor Y como dicen los hinchas de río en la noche Y como dicen los hinchas de río en la noche Y ese es un loco, porque salen tus labios Sin que quede nada, por dentro de mí, y se rompe lo todo No te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves loco No te perdonaré, si me vuelves loco ¡Sigue! Entonces, con mucho cariño y sentimiento Para la gente de Buenos Aires Les saludo a ellos Bienvenido a Misiones La tierra colorada que todos queremos ¡Viva! La tierra colorada que todos queremos La tierra colorada que todos queremos Conmigo estoy contigo Corriéndome por dentro Porque en mí no voy a ser cada uno Otra vez Amigo que le hiciste Dime si le ha faltado En cuantos ojos te impuso Por su amor Amigo que le hiciste Dime si le ha faltado Por su amor Mi cariño soy mejor de oír Porque bien lo conozco Sé que sos un telemetallista Con chicos bebidas de alcohol Y melón Y un osito dormilón Me regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acampó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si Y Ese fue el día que mi amor No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Y esto recién comienza para los primeros El Campi Puerto Arena Y ahora qué voy a hacer para olvidarte Se me acabó las fuerzas mi amante Mi pobre corazón pretendo odiarte Te dejaré de amar pero para olvidarte De quien sigo odiarte Si pudiera cambiar mi corazón para decir tu unido ¿Por qué estaría solo diciendo no lo van a acabar conmigo? Si pudiera cambiar mi corazón para decir tu unido ¿Por qué estaría solo diciendo no lo van a acabar conmigo? ¡Cinco, incinco, 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 incinco! Fue así como sucedió con mi historia de amor En el domingo, el sol y el cañón Me pides de un maravilloso de igualdad Y vi ahí, encostada en el paso En el domingo, el sol y el cañón Y vi ahí, encostada en el día, mi amor Me volví loco, qué cosa más linda Quítate de mí, me enví la cabeza Te fui a la piscina, después me acordé Ay, no sé nada Casi muero, me enví tanta agua Más mala la fe, sentí un poco a poco Fue aquella princesa Después de todo, me quiso bañar Casi muero, casi muero, casi muero Niña rimana Eres patillosa, orgullosa y maravillosa Inclusiva, tú tienes conciencia Niña rimana Volví a saludarse a demás Toda vez, tampoco sincera Se acabó Se terminó el juego Se quedó De ti De ti De ti De ti Con sus enredos Se acabó Se acabó Ya no hay más paciencia Maltenido Suelo Soy yo Quien Te deja Me tiran Me Es Para todos los enamorados Y románticos de la noche De Puerto Arena Saben que digo Los Me sé ponerte a pensar en él Y hoy pensé que vivas llorando por él Piensa en mí, yo lo volví Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, yo lo volví Llámame a mí, no lo llames a él Y a él, no lo llames a él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, yo lo volví Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, yo lo volví Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, yo lo volví Los enganchaditos suenan cuando te ven mi voz Si te van a preguntar por ti No necesito responder la verdad Dime que volví porque te amo Por mí, por mí, por mí, te quiero Estoy lo volví Y si de día estuvimos Y en una noche nos amamos Es que nuestra diferencia se acaba en estado Juntos en la calma Y si de día estuvimos En una noche nos amamos Es que nuestra diferencia se acaba en estado Juntos en la calma El día que yo salió de casa Mi madre me dice Que mi hijo venga Pasó mamá las venas que yo ven No olio en el sol No sol Por mí, por mí, te quiero ¿No? 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 Requería en olun y mar y Paz un destino que me goza la alba I no le haって mía vai en amor Cuando se disuó en la novia que es tu I no le ha ti mía vai en amor Cuando se disuó en la novia que es tu I no le ha ti mía vai en amor Cuando se disuó en la novia que es tu Gracias a todos los amigos.